Hola, 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 chicos, chicas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Esperemos que bien. Que estén disfrutando. Hoy, como deben estar, seguramente. Sí, quisiera estar ahí, quisiera estar ahí. Ser una mosquita y ver todo. Una mosca y estar ahí, sí. Ver todos los festejos, qué divino, toda la cultura de hijos. Sí, qué lindo. Bailes. Qué divertido, sí. Así que, bueno, nosotros seguimos también con el espíritu de festejos, o sea, de carrete, sí. Homenajeándolos también por su fiesta patria. Así que, bueno, vamos a reaccionar porque estamos un par arriba de la alegría. Una guaracha. Bueno. ¿Cuál será la guaracha? La del fai-fai. Ah, la del fai-fai. Ella sí que, bueno. Hermosa, hermosa. Vamos, vamos, vamos. Tiene una publicidad. Vamos. Una recomendación es tremenda esta. Sí. Vamos a buscarla y vamos a disfrutarla. Novena región. Novena región. Qué linda. Qué buen lugar. y como canta el moreno de la novena canta rafael y vall yo te quiero mirar como eres para bailar el ritmo de esta guara y la guarata del pai pai yo te quiero mirar el ritmo de esta guara y la guarata del pai pai que lindo! ah si! y el ritmo de esta guara y la guarata del pai pai por eso es que me gusta y el ritmo de esta guara y la guarata del pai pai por eso es que me gusta y el ritmo de esta guara y la guarata del pai pai chicos! para arriba! ese es el pai pai el estilo de esta música popular que llega tanto al campo que recuerdos lindos de esta canción gracias muchachos por la oportunidad de cantar con ustedes gracias! cuando mueve la cintura me da ganas de bailar al ritmo de esta guaracha la guaracha del pai pai cuando mueve la cintura me da ganas de bailar el ritmo de esta guaracha la guaracha del pai pai por eso es que me gusta y por bueno qué bueno que está qué será el pai 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 no sé después nos dicen que es el pai pai por favor me encanta la combinación de ellos dos el señor de rojo como está así y parecería como un rodeo un rodeo pero como tiene cubiertas pero protege de los rodeos ah sí pero te acuerdas que nosotros cuando fuimos en Lonquimay era todo madera todo madera pero por ahí no es todo lo mismo bueno parece un rodeo pero está un círculo allá todas las pesaditas y todo parece un rodeo si mirá y que el caldique y donde queda la novena región norte centro sur yendo para el sur porque la décima no es el sur no 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 sé me parece que la décima es el sur creo pero nos cuentan si no para ver como son las regiones me parece que la novena están ah bueno después nos explican vamos a seguir viendo la vamos a seguir escuchando ya saben como soy yo ah mira ah mira ah mira a ver lo que bailar es eso ahí ah mira ah mira ah mira ah mira si bien que vino divino cuando mueve la cintura me da gala de bailar al ritmo de esta guaracha la guaracha del pay pay cuando mueve la cintura me da gala de bailar el ritmo de esta guaracha la guaracha del pay pay por eso es que me gusta me encanta ah mira buen ritmo el ritmo tiene si el ritmo de esta guaracha la guaracha del Fai Fai le gusta mucho el Fai Fai le gusta mucho el Fai Fai le gusta mucho el Fai Fai será el lugar divino que será el Fai Fai será el lugar que linda que dicen los charros y les presentan a los dos están en la guaracha del Fai Fai que divino que alegre estoy intrigada que es el Fai Fai será una comida será un lugar que será así que bueno ustedes nos van a decir que es y bueno vamos a seguir racionando a estas cosas estos estilos de fiestas y yo para todo lo que sea hasta las fiestas del 18 claro para ir acompañando y viendo así que suscríbanse si tienen amigos sugiéranle a nuestro canal que se suscriban y como decimos tenemos el instagram la cuenta de instagram y si quieren compartir de las festividades alguna imagen algún video comida en familia lo que gusten y lo compartimos con la comunidad vamos a festejar y todos somos uno todos hermanados en estas festividades si tal cual así que bueno muchas gracias por los comentarios tan lindos que recibimos todos los días por estar y acompañarnos en las reacciones igual que en instagram y en los directos si así que este los queremos mucho y muchas gracias por estar un beso enorme hasta la próxima reacción si Dios quiere y y